Bueno chavos, aquí estamos en la sirena tomando sol Porque ni aquí quieren los bichos Y la hidratación, agua de maracuyá mínimo Levanto el piquete Estamos en tu oficina, Belardo Estamos cuidando, le venimos a barrer Además estoy aquí de loco Y ya me voy No quiso picar en ningún lado Quinta, estuve señoleando un rato Y ahí en las En las escolleras de Juan Pablo II De aquel lado Y ya pasé aquí, nada más de por onda Y ya me voy porque vamos a preparar unos Prejoles de charros Mínimo Saludos banda Quiero que te oíte ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!